El Real Madrid no solo está centrado en el fichaje de Kylian Mbappé tras atar a Rudiger, el club blanco también quiere reforzar el Castilla y para ello ha puesto la mirada en dos delanteros de futuro. Sus nombres, Loren Zúñiga y Noel López. Loren pertenece al Málaga, mientras que Noel juega en el Deportivo. Ambos son internacionales con la selección española sub-19. El primero termina contrato en 2024, mientras que al segundo le queda un año. Noel incluso fue invitado por el Real Madrid para presencia del partido contra el PSG en el Santiago Bernabéu. El Atlético de Madrid también se ha fijado en él. Loren tiene 19 años, es hijo del ex futbolista Zúñiga, español de Fuerteventura con nacionalidad ecuatorguineana. Noel, de la misma edad, es natural de Silleda, un pueblo de Pontevedra. Ambos destacan en sus clubes y apuntan a un futuro de oro. Gracias. 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 Gracias.